El programa de acciones encubiertas contra Cuba, aprobado por el presidente Eisenhower, establecía diversas formas de atacar a la revolución cubana. El plan recogía la organización de una operación interna dirigida desde Estados Unidos, la creación de campamentos de entrenamiento de emigrados cubanos en la Florida, Panamá y Guatemala, la conformación de una red clandestina de organizaciones contrarrevolucionarias capaces de atentar contra la vida de nuestros principales dirigentes, realizar sabotajes y campañas de propaganda. También pretendía el establecimiento de bandas terroristas de alzados, fundamentalmente las villas que se dedicaran a matar campesinos y obreros agrícolas, quemar escuelas rurales y tiendas del pueblo, entre otros objetivos económicos y sociales. Bajo la dirección de la CIA, se suscribe el Pacto de México el 22 de junio de 1960 para crear el denominado Frente Revolucionario Democrático, que agrupaba a las principales organizaciones existentes. Ellos pensaban que organizando una guerra irregular en Cuba al mismo estilo de la que había realizado la revolución, podían tener el mismo resultado. No se daban cuenta que el escenario era distinto. Alrededor del principio de noviembre del 60, como consecuencia de los golpes que le estaban dando las operaciones militares en el Escambray, ellos deciden cambiar la forma de operar. O sea, de entrenar a los emigrados cubanos que estaban en los campamentos, que tenían concentrado en los campamentos, en guerra irregular, pasaron a entrenarlo en una operación de desembarco y asalto anfibia y aéreo transportada. Cuando cae Pitti y Fajardo en un accidente preparando una operación militar, la decisión de la revolución es entrar en grande en el Escambray. Y entonces se organiza la operación Jaula, que fue la que le partió el espinazo al gobierno de los Estados Unidos. En esta confrontación, fomentada por el gobierno de Estados Unidos y que se extendió hasta 1965, perdieron la vida 1.467 cubanos y quedaron centenares de huérfanos y viudas. La invasión de la Brigada Mercenaria 2506 por Playa Girón en abril de 1961 fue derrotada en 66 horas por el pueblo integrado al ejército rebelde, las milicias nacionales revolucionarias, la Policía Nacional Revolucionaria y el campesinado. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.